Junio se estrena con tormentas puntuales y con mucho calor los termómetros vuelven a lo más alto y no bajarán mucho más. Ya marcan 30 grados en Andalucía, en Extremadura, en Madrid y en Aragón. Vámonos hasta Zaragoza en directo. Raquel Rosselló, ¿qué temperatura tenéis ahora mismo? Sí, aquí ya se superan los 30 grados, 32 para ser exactos. En las últimas 24 horas los termómetros han experimentado una fuerte subida, aunque aquí en Zaragoza las suaves rachas de viento hace que se lleve un poco mejor. Por eso sí, las zonas más demandadas, terrazas a la sombra y fuentes públicas. Y hemos comprobado que pocos son los que se olvidan de llevar agua en sus bolsos o utilizar el paraguas como sombrilla. Y esta situación tan calurosa no ha hecho más que empezar. Va a ser un verano caluroso. No hay predicciones a largo plazo, pero desde AEMED sí hablan de tendencias. En los meses de junio, julio y agosto esperamos temperaturas con una tendencia a que sean más altas de lo normal. En Canarias no. Si hoy hace calor, prepárense porque mañana y pasado las temperaturas suben. Se activan las primeras alarmas por la sequía. En el mapa se puede observar la zona más afectada. Es Levante. Este es el pantano de Amadorio, que abastece Benidor y Villa Joyosa. Está seco. En estos momentos el agua disponible es cero. Es decir, ha llegado a su mínimo de explotación. Con las altas temperaturas se activa también el riesgo de incendio. Máxima colaboración a los ciudadanos. Máximo respeto a las normas para evitar que haya algún incendio forestal. Sanidad da por inaugurado el verano y desde hoy hasta el 15 de septiembre nos recomienda beber líquidos sin abusar de la cafeína, el alcohol ni bebidas azucaradas. Ya puede guardar la ropa de invierno en el trastero y elija la más ligera. No corra en las horas de más calor y consulte a su médico ante síntomas que se prolonguen más de una hora.